Hola que tal gente, yo soy Slipnoto, trayéndoles una partida comentada, totalmente en vivo, de duelo por equipos, en... vaya... Vamos a ver que hacemos, a ver si ahora tengo equipo, no, que hace rato, no manches... Era un nascol... ¿Me entretengo? Ahora es mío. No, nada bueno. No, nada bueno. ¡Lol! ¡Cuánta sangre! 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 ¡Cuántas sangre! ya está muerta pues bueno, se murió ahora a ver si van conmigo Boomer ¿alguno? pues bueno, no importa si vienen nada conmigo voy a tratar de pelearlo lo más que se pueda ¡Calla ese, amiga! ¡Ah, llegaron dos! y nadie hizo nada ¡Aviéntales las granadas, tonto! ¡Huevo! Eso es todo suicidate for the win quítate, pinche storbo pinche gallina automática ¡Ah, pues! ¡Ah! ¡Ah, es la guerra! ¡Ah, es la guerra! ¡Nos vemos respuestas enemigos! ¡No fue atrás! ¡Ah! 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 ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¡Yesss! ¿Puedo tenerlo? ¡Sí, no! ¡Ay! ¡Ah ya! ¡Suscríbete! Yo fui Lino el López, espero que hayan disfrutado de la partida y si es así ya saben compartan la partida entonces amigos suscríbanse déjenme un like si les parece un comentario y pues síganme en Twitter en Facebook para más vídeos y todos bye bye